Estamos re chill ¡Tía! Estamos super random también ¿Verdad? Oye, yo ya me estoy acostumbrada a hacer... O sea, que... ¿Cómo puedo decir eso? No, no tenemos modo privado y modo stream O sea... Sí, ahora podría decir que estoy en modo privado O sea, que no siento que estoy en modo stream Entonces, tal vez muchos chicos se sorprenderán lo random que soy, pero... Tranquila Sí Pero Mekka, tú siempre eres random Yo creo que ya todos están acostumbrados También tengo mi modo streamer, eh Creo Sí, sí ¿En qué momento? O sea... Espera, pero... En un momento sí te escuché un poquito hoy como que... Ah, Mekka ya entró en su modo stream Estábamos hablando... O sea, re chill Antes de comenzar stream Estábamos como que... Sí Ajá Y Mekka de repente viene como que... Ok, ya voy a comenzar stream Y yo de... Ah, ok, ok, comencemos ¡Hola chicos! Te acabé de imitar que me da vergüenza ¿Qué te pasa, boludo? No fue tan así ¿Qué te pasa? No fue... Yo como que... Ah, la voz de Mekka está tres tonos más agudos de lo normal ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Ayuda! No me quemes Por favor ¡Sos una tremenda! Rebill Acabas de decir en público que tengo una voz más... ¿Cómo se dice? ¡Baja! No, no, no Ah... Sí, sí, sí Ah... Ya, ya, ya Ya... Ya... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te no he! Nah, ya, ya, ya Ya, ya Ya. 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 Ya, ya. Ya.